Lo que ha sido noticia toda esta semana es el consenso para la regulación del aborto en nuestro país. Y aunque este es un tema de nunca acabar, por eso es que todo el mundo quiere opinar. Y las personalidades hondureñas no se quedaron atrás y mostraron su apoyo o descontento, sobre todo esto en sus perfiles de Facebook. Una que se manifestó fue la presentadora Margarita Lara, que puso lo siguiente. Caballeros, ¿cuántas veces han visto a sus hijas, cualquier niña o mujeres en la calle, playa, etc., desnudas o semidesnudas? Sé que muchas. ¿Y por eso las han violado? No, ¿verdad? ¿Y ustedes damas, han visto a hombres desnudos o casi desnudos? Yo sé que sí. ¿Y los han intentado violar? No, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque el que es violador no importa si la persona anda a las faldas a los tobillos, el problema está en el violador, no en cómo anda la víctima. Así que por favor ya dejen de decir que las mujeres y niñas nos vestimos para que nos violen, por andar tentando. Que esa solo es una excusa para justificar el abuso y la agresión. Hashtag ni una menos. Al igual que la presentadora, Ana Torres. Me puso a pensar, porque si alguna que otra historia de estos personajes queda a pesar que no hubieran existido, pero si no los hubiéramos conocido, no los extrañaríamos. Suena cruel, horrible, como quieran, pero sigo pensando que tenemos derecho a escoger qué pasa con nuestras vidas. Y entre estos casos donde la mujer es la única afectada, pues no es la sociedad la que debe escoger. ¿O no? El que fue muy criticado, el productor de radio y música Orlin Sevilla, conocido como DJ Master, quien puso lo siguiente. Alguna gente dice, si a una mujer la violan, es permitido que aborte. O sea, si sos mujer y te violan, la mente no te deja pensar que puedes tomarte las fucking pastillas del día después para prevenir un embarazo. Pero, recibió todo tipo de críticas. También la famosa pintora Nora Buchanan aprovechó su perfil de Facebook para mandar varios saludos a Provida. Todo esto de forma muy sarcástica. También comentó, pero el bajo bajo siempre se ha podido. Tanta papada que hace. Y alguien que no se podía quedar callados son nuestras compañeras. Ariela Cáceres de Antino puso la siguiente imagen, yo soy Provida, con este mensaje. Estoy en contra del aborto. Tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, pero no tengo derecho a decidir sobre otra vida. Y Brenda Moncada. Ay no, ya es demasiado. Dejen de estar mandando fotos y cadenas de no al aborto, sí al aborto. O sea, cada quien es dueño de su vida. Quien quiera abortar, que lo haga y que ella cargue con su conciencia. Y la que es Provida, felicidades, sigue así, que también en su momento le rendirá cuentas a Dios. En Honduras ya se sabe que lo ilegal es legal y lo legal no se cumple.